Hola, Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de estrategias de apertura en el mercado europeo. Por favor, confirmame que el audio del vídeo es correcto. Muy bien, vamos a comenzar con el selectivo alemán. Como siempre, vamos a buscar la apertura de la jornada de hoy. Bueno, fijaros como prácticamente no hemos tenido ningún gap. Han continuado un poco en línea con el cierre de la semana pasada. Parece que tenemos una leve corrección en este inicio. Fijaros como, bueno, pues más o menos hemos aperturado los mismos niveles de la jornada pasada. Incluso podríamos tener, no nos cuenta con el, en este caso con el MACD y las medias de Jul, como nos da un cruce bajista, bastante interesante. Y, bueno, ¿qué podamos esperar para la sesión de hoy? Pues sobre todo, fijaros, como bueno, pues los máximos que hemos ido alcanzando en este caso, los 13.264, podríamos ver posibles tomas de beneficio, posibles correcciones. Volviendo en este caso, pues a los niveles prácticamente los 13.260, 13.300, sería sensato ver en este caso posibles correcciones. O por el contrario, ya continuar en este caso con la tendencia alcista. Fijaros como en 15 minutos ha cruzado el MACD y el signal en tramo bajista, pero todavía las medias de Jul no. Por tanto, si se llega a dar esa corrección, podríamos ver posiciones cortas, ¿de acuerdo? Esperaos a que se termine, se confirme el cruce, que sería bastante interesante. Posiciones cortas buscando objetivo los 13.300 puntos, ¿de acuerdo? Si era sensato para hoy en el selectivo alemán. En España, fijaros, como a primera vista sí que se ve que hemos tenido un gap, una vez fuerte vela con mucho cuerpo, mucho volumen de apertura, continuamos laterales, no llegamos aún todavía a cerrar el hueco. Podríamos ver, en este caso, una vez he producido un cierre del hueco, una de las zonas de los 10.500 prácticamente, o ver correcciones, en caso de que se den correcciones generalizadas en Europa, un contagio y ver vueltas al nivel de los 10.450 puntos, ¿de acuerdo? Hasta el momento, porque sería lo sensato, viendo una idea, claro, un poquito la tendencia que podemos tener, un poquito mantenernos quizás al margen y ya cuando viéramos una pérdida de soporte, ver si llegamos a hacer ese soporte de los 10.460, 10.470 puntos, si no rompemos, no perdemos este soporte, es probable que veamos a lo mejor alguna vuelta otra vez atacando la zona de los 10.500, o si por el contrario perdemos este soporte, ya estaríamos hablando de buscar la zona de los 10.430, incluso correcciones más severas, 10.410 aproximadamente. Yo creo que esto se nos queda un poquito lejos, quizás veríamos a lo mejor alguna vuelta a los 10.430, sería lo más sensato. Vamos con el Futsi, en este caso fijaros, no hemos tenido una, no se puede llamar ni siquiera gap, muy pequeño, no teníamos una fuerte vela con el cierre de la sesión, un poquito de corrección en la apertura, tenemos también fijaros en cruces del MACD y de las medias de full, y sobre todo en 15 minutos, que nos va a quedar más claro, lo vemos. En este caso, podríamos ver, quizás, ya que aquí sí que no estamos atacando la zona de máximos, una de dos, zona crítica, lo mismo. Vamos a ver qué pasa en el rango de los 7.654 aproximadamente, si nos apoyamos en este nivel de soporte, como parece que ha podido hacer ya, o si por el contrario lo pierde para volver a atacar la zona de los 7.639, ¿de acuerdo? En este caso sería ver posiciones cortas una vez perdido el soporte o ver otra vez atacar posiciones largas dentro de lo que podríamos encontrar, ¿no? Pues una cuarta zona de techo que encontramos aquí, un techo solamente superado, ¿no? Por el cuerpo de la vela del cierre de la jornada pasada, pero fijaros, ¿no? ¿Cómo ha actuado yo varias veces? Primero como soporte, luego ya consecutivas veces como resistencia, ver, atacar la zona de los 7.678. ¿Ruptura de estos niveles? Continuar con posiciones largas hasta los 7.700, ¿vale? Zona crítica, vamos a ver si aguantamos el soporte y buscamos objetivo 7.680 o perdemos el soporte y ya buscamos los 7.639. Y en Francia un poco más de lo mismo, ¿no? Hemos tenido, fijaros en el MACD y las medias de Hull, cruces bajistas, vamos a buscando la zona de soporte en este caso, los 5.510 aproximadamente. Si aguantamos esta zona, lo mismo, ¿no? Volveríamos a atacar la zona, en este caso, de máximos, ¿no? De la jornada de la semana pasada de 5.531. Vamos a ver que se va un poquito aquí más claro. Fijaros, en un primer momento sería atacar la zona a través de máximos de 5.532 o por el contrario lo mismo, ¿no? Si perdemos este soporte, fijaros como en este caso lo que nos ha dado el MACD y las medias de Hull es un cruce bajista, ¿de acuerdo? Tendríamos que tenerlo pendiente. Si perdemos este soporte, estaríamos hablando ya de atacar la zona de los 5.500, ¿vale? Lo mismo. Pérdida de soporte, sobre todo con niveles relevantes, ¿no? Con bastante volumen, posición corta. En este caso, fijaros, deberíamos de estar prácticamente ya empezando a posicionarnos cortos, ¿no? Porque parece que sí que va a haber una ruptura de los niveles de soporte. Si queréis asegurar más, esperaros, ¿no? Prácticamente la zona de los 5.510 aproximadamente, pero vamos, nos está dando ya prácticamente una entrada corta y el objetivo en este caso los 5.500. Sería nuestro objetivo para las primeras horas de negociación de esas posiciones cortas. En Italia, en este caso, fijaros, pues un poquito más de lo mismo. Tenemos que continuamos en línea con los máximos. Hemos tenido en la apertura, dejaros, alguna pequeña corrección, pero lo mismo, ¿no? O atacamos la zona de los 23.780, ¿vale? Que parece que vamos encaminado otra vez. O buscamos una zona de soporte relevante en los 23.500, sería lo más sensato, ¿de acuerdo? Por tanto, muy pendientes. En cualquier caso, yo creo que mientras no perdamos los 23.000 o este mínimo que hemos marcado aquí, los 20.630, nosotros será atacar otra vez posiciones largas para el selectivo italiano, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis ponernos en contacto con cualquier compañero de la firma a través del email, a través del teléfono y estaremos encantados de llorar, ¿de acuerdo? Que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTV. En cuestión de 20 minutos, vamos a comenzar con el Morning Meeting.